...de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, dile una vez más, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, venimos ante ti, Señor. Con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dile, 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 aleluya, venimos ante ti, Señor. Con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué tú eres rey de reyes y Señor de señores? ¿Por qué, por 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 qué. Reyes y Señor de señores, sólo tú eres digno de que todos te adoren. Dios está aquí, aquí está el Señor, Dios está aquí. ¡Aleluya! Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo! Mi corazón te adora, mi corazón te adora. ¡Porque santo eres tú una vez más! ¡Santo, santo, santo! Mi corazón te adora, mi corazón te adora. ¡Aleluya! ¡Porque santo eres tú! ¡Porque santo eres tú! ¡Porque santo eres tú! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito y alabado sea el Señor! Ya hemos clamado, se leyó la palabra de Dios, hemos cantado y ahora ya viene la parte más importante. Antes, no sin antes, por favor, se hace la invitación a todos los niños y niñas y adolescentes para que puedan participar de las clases de la EBDB, las maestras están esperando con todo el amor de Cristo. Los adolescentes y los adolescentes y los niños, por favor, pasen adelante, a la parte de atrás, perdón, al costado, y ahí los están esperando las maestras. Con nosotros nuestro amado pastor Luis Deudor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Señor le bendiga en esta mañana, mis hermanos! ¡Señor le bendiga más! ¡Cuántos estamos felices! ¡Felices de estar, mi hermanos, un día más en la casa del Señor! ¡La vida, mi hermanos, es un regalo de Dios! ¡Cuántos pueden decir amén! ¡La vida, mi hermanos, es un regalo de Dios! ¡Por eso, mi hermanos, cada día, mi hermanos, que vivimos, vivamos, mi hermanos, para Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Doy gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad que me concede el Señor de ser, mi hermanos, exportador del mensaje de la palabra del Señor! ¡Gloria, mi hermanos, también a la siervanita, a los pastores! ¡Y a toda esa audiencia hermosa que nos ven a través de las redes sociales! ¡En este día, el Señor va a tratar con nuestras vidas! ¡Y vamos a hablar a cada uno de nosotros! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Con ese mismo gozo, con esa misma alegría, hemos cantado, alabado al Señor! ¡También vamos a dar ahora el mensaje poderoso de la palabra del Señor! ¡Yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22! ¡El libro de Primera de Samuel, capítulo 22! ¡Alabados al Señor para siempre! ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡El tema, mi hermano, de hoy es de la cueva al palacio! ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡Alabados al Señor para siempre! ¡Amén! ¡Capítulo 22 del libro de Primera de Samuel! ¡Dice así la palabra del Señor! ¡Si el que está al lado tuyo no tiene Biblia, préstale la Biblia para que también pueda leer este hermoso pasaje de este libro precioso de Primera de Samuel! ¡Cuántos lo tenemos! ¡Entonces dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios! ¡Amén! Yéndose luego David, de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¡Gloria a Dios! ¡Capítulo 22 de Primera de Samuel! Y se juntaron a él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Agat dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. ¡Gloria al Señor! Yo quiero leer con ustedes el verso 2. Todos juntos. Y se juntaron con él todos los afligidos. Todos los que están endeudados. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Levanta tus manos al cielo un momento. Y dale gracias a Dios. Y dile que Dios te hable. Abre tu boca iglesia. No se escucha tu alabanza. Gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas y cosas maravillosas. Abre tus labios. Abre tus labios. Abre tus labios. Adora a Dios. Adora a Dios. Tú que estás en las graderías. Cierra tus ojos. Adora a Dios. Tú que estás en las bancas. Adora a Dios. En las sillas, damas, caballeros, jóvenes. Todos los músicos. Alabemos a Dios. Su momento. Que Dios nos ministre. Que Dios nos hable. Que Dios nos ministre en esta hora. Puedes adorarle. Puedes adorarle. Puedes adorarle. ¿Por qué no le adoras? Deja tus problemas a un costado. Tu pruebas. Tus luchas. Tu enfermedad. La situación que estás pasando. Déjalo a un costado. Adórale a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios. Suceden cosas. Y cosas maravillosas. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Levanta tus manos. Tal vez estás pasando momentos duros, difíciles. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Tu voz. Espíritu de Dios. 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 Amado Dios Lléname Lléname De tu amor Lléname Lléname De tu presencia Lléname 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 De tu amor Señor Espíritu De Dios Lléname Si tú le llamas Él viene El que pide recibe El que pide recibe 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 su presencia Recibe la sanidad Tu cuerpo Espíritu De Dios Lléname 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 Señor Tu presencia vale más que el oro Lléname 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 Llena cada corazón, llena cada alma frijida, renueva tu amor Señor, Espíritu de Dios. Tú estás aquí Señor como un poderoso gigante, donde están congregados dos o tres en tu nombre. Ahí estarías tú en medio nuestro, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla, sopla Señor, sopla, sopla de los cuatro vientos. Sopla Señor de los cuatro vientos, Señor, Espíritu Santo, sopla Señor en esta hora, sopla, amado Dios, que produzca carne, que produzca tendones. Espíritu, llename, llename. Es tu presencia Padre, es tu presencia, nada podemos hacer, es como esa tierra, que necesita el agua Señor para poder vivir. Así mi corazón necesita de ti, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos Cristo, te adoramos, te adoramos Cordero de Dios. Gracias Cristo, dile gracias, que nunca falte en su presencia en nuestras vidas, que nunca falte la misericordia de Dios a nuestras vidas. Gracias, gracias Cordero de Dios, en el nombre de Dios, gracias, amado Padre, amén, Señor, amén. Dando un gloria a Dios, mi hermano, toma su lugar. Dale un gloria a Dios más fuerte. Alabados al Señor para siempre. Gracias, mi hermano, damos a Dios. Gloria al nombre del Señor, la Biblia, mi hermano, también tiene muchos relatos históricos. Y todas, mi hermano, esos relatos históricos, habla, mi hermano, porque hubo, mi hermano, acontecimientos a través, mi hermano, de la historia. ¿Cuánto dicen, mi hermano, el Señor? La Biblia, mi hermano, es un libro, mi hermano, de historia, gloria al Señor. Y cuando uno, mi hermano, empieza, mi hermano, a estudiar, mi hermano, la historia. Y alabados al Señor. Esa historia, mi hermanos, va, mi hermanos, a recobrar, mi hermanos, vida, gloria al Señor. Esa historia, mi hermanos, va a recobrar, mi hermanos, vida, alabados al Señor. Y uno, mi hermanos, cuando conoce, mi hermano, la historia, alabados al Señor. Uno, mi hermano, va a estar, mi hermano, feliz. Ver, mi hermanos, como Dios ha actuado de una manera maravillosa a través, mi hermano, de la historia. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Dios, mi hermanos, gobernaba, mi hermanos, a Israel. Dios era un Dios, mi hermanos, que gobernaba al pueblo, mi hermano, de Israel. Desde que salió, mi hermanos, de Egipto. Dios, mi hermanos, lo gobernaba a través, mi hermanos, de la historia. A través, mi hermanos, del libro, mi hermanos, de Génesis. Dios, mi hermanos, hablaba, mi hermanos, al hombre. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Dios le hablaba, mi hermanos, audiblemente, mi hermanos, al hombre. Por eso que le habló, mi hermanos, a este hombre, mi hermanos, Caín. Y le dijo, gloria a Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Dios le habló, mi hermanos, a Adán. Y le dijo, ¿qué es lo que has hecho, Adán? ¿Qué es lo que has hecho, Adán? Gloria al Señor. Mira cómo Dios, mi hermanos, hablaba audiblemente al hombre. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Pero llegó, mi hermanos, un tiempo. Donde ya, mi hermanos, la gente. Cuando subió, mi hermanos, allá al Sinaí. Subió, mi hermanos, este hombre llamado, mi hermanos, Moisés. Subió, mi hermanos, al Sinaí. Gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando, mi hermanos, Dios hablaba, mi hermanos, el pueblo dice, mi hermanos. O perdón, aquel monte llamado Sinaí. Temblaba, alabados al Señor. Subos, mi hermanos, era, mi hermanos, como trueno. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces le dijeron, mi hermanos, a Moisés. Moisés, mejor tú habla con Dios. Mejor tú conversa con Dios. Gloria al Señor. Y Moisés, mi hermanos, se fue, mi hermanos, al Sinaí. A conversar, mi hermanos, con Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se fue, mi hermanos, unos 40 días. Conversando, mi hermanos, con Dios. Mi hermanos, allá en el Sinaí. Aquel monte, mi hermanos, humeaba. Gloria a Dios. Porque ahí, mi hermanos, estaba la presencia del Señor. Allí estaba la gloria de Dios. Allí estaba, mi hermanos, la chequina, mi hermanos, del Señor. A su nombre sea la gloria. Y allí, mi hermanos, recibía, mi hermanos, Moisés, mi hermanos, los mandamientos, mi hermanos, del Señor. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Y cuando, mi hermanos, bajó, mi hermanos, Moisés, de aquel monte. Sinaí, gloria al nombre de Jesucristo. El pueblo, mi hermanos, no quiso ver, mi hermanos, a Moisés. Porque el rostro, mi hermanos, de Moisés, mi hermanos, reflejaba. Tenía, mi hermanos, un reflejo, gloria a Dios. Es que había conversado, mi hermanos, cara, mi hermanos, con el Señor. A su nombre sea la gloria. El pueblo, mi hermanos, amén, decía, mi hermanos, Moisés, no nos mira, Moisés. Porque algo tienes en tu rostro, gloria al Señor. A su nombre, gloria. Es que cuando conversamos, mi hermanos, con Dios, hasta un, mi hermanos, el rostro cambia. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Cuando uno, mi hermanos, conversa, mi hermanos, con el Señor, el rostro, mi hermanos, cambiará, mi hermanos, del creyente. Cambiará, mi hermanos, de aquel líder, de aquel hermano sencillo. Su rostro, mi hermanos, cambiará. Gloria al Señor para siempre. Y la gente dirá, mi hermanos, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? Aún tu rostro, mi hermanos, ha cambiado. Es que estamos conversando, mi hermanos, con el Señor. A su nombre sea la gloria. Pero hay gente, mi hermanos, que también, que su rostro, mi hermanos, también, da miedo. Da temor, gloria a Dios. Con solo, mi hermanos, mirarle, mi hermanos, a los ojos. Mirarle, mi hermanos, al rostro. Tiene un rostro, mi hermanos, amargado. Un rostro, mi hermanos, apagado. Gloria a Dios. Unos ojos, mi hermanos, altivos. Gloria al nombre de Jesucristo. Tiene, mi hermanos, demonios. Gloria al Señor. Y eso es lo que hace, mi hermanos, al hombre. Que a un, mi hermanos, su rostro, mi hermanos, cambia. Su rostro, mi hermano, no es el mismo. Pero cuando bajó, mi hermano, Moisés, el pueblo, mi hermano, vio en el rostro de Moisés, un rostro, mi hermano, de ángel. Alabados al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A ver, mírala al que está a tu costado. ¿Qué rostro tiene, alabados al Señor? Hasta con máscara se salvaron. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria, mi hermano. Entonces, mi hermanos, amén. Jehová hablaba cara a cara, mi hermanos, con el hombre. Dios hablaba con Abrán. Dios, mi hermanos, era el amigo, mi hermanos, de Abrán. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero el pueblo, mi hermanos, empezó, mi hermanos, a cansarse. Entonces, Dios puso, mi hermanos, jueces. Dios puso a este hombre llamado, mi hermanos, Samuel. Aquel hombre, mi hermanos, que creció, mi hermanos, en el templo a la edad, mi hermanos, de los siete años. A un, mi hermanos, cuando su madre, mi hermanos, lo había destetado. Él lo llevó, mi hermanos, a la casa del Señor. Porque a una mujer llamada Ana. Había, mi hermanos, orado, mi hermanos, al Señor. Y había dicho, mi hermanos, Señor, si tú me dieras un hijo. Si tú me das un hijo, varón, Señor, yo te lo voy a dedicar, Señor, a ti. Ese niño va a vivir en tu casa. Ese niño va a ser para ti. Pero dame, Señor, un hijo. No lo hizo, mi hermanos, gritando. Si no, mi hermanos, lo hizo, mi hermanos, con voz apagada. Y cuando entró, mi hermanos, aquel sacerdote, le dijo, mi hermanos, a esta mujer. ¿Por qué estás ebria? ¿Qué es lo que estás haciendo, gloria a Dios? Y esta mujer le dijo, yo no soy ebria. Yo soy una mujer amargada de espíritu. Yo quiero tener un hijo. Yo quiero que el Señor me dé un hijo. No quiero morir estéril en esta tierra. Quiero que el Señor me dé un hijo. Gloria al Señor. ¿Y cuánto creen que Dios responde a la oración? ¿Cuánto creen que Él responde a la oración? Por eso tu oración ya llega. Tu oración, mi hermanos, ya, mi hermanos, viene de camino. Gloria al Señor. Dios le concedió, mi hermanos, un hijo a esta mujer llamada Ana. Y, mi hermanos, si tuvo ahora que cumplir, mi hermanos, su promesa. Tuvo que cumplir, mi hermanos, ahora lo que había salido de sus labios. Tenía que llevar, mi hermanos, a su hijo al templo. Templo, para que viva, en el templo, para que se eduque, en el templo. Gloria a Dios. Qué lindo, mi hermanos, amén, es cumplir, mi hermanos, promesas. ¿Cuántos cumplen sus promesas? ¿Cuántos cumplen sus promesas? ¿Cuántos cumplen sus promesas? Lo que salió de tus labios. Cúmple, mi hermanos, tu promesa. Gloria al Señor. Hay gente, mi hermanos, amén, que estaban muriéndose, mi hermanos, de COVID. Gloria a Dios. Y allí, mi hermanos, en su camilla, le han dicho, mi hermanos, Señor, tenme, Señor, misericordia. Dame una oportunidad. Señor, dame una oportunidad, amado Dios. Te voy a servir. Señor lo levantó. Señor le sanó. Señor le dio un carro. Señor le dio una empresa. Señor, mi hermanos, devolvió su matrimonio. El Señor, mi hermanos, devolvió, mi hermanos, lo que había perdido, sus hijos. Señor, mi hermanos, lo restauró, su hogar y su familia. Pero hoy no están en la iglesia. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está, mi hermanos, la promesa? Gloria al Señor. Pero esta mujer era una mujer valiente. Esta mujer era una mujer, mi hermanos, amén, que lo que había salido de sus labios era una mujer, mi hermanos, agradecida. Y cumplió, mi hermanos, su promesa. ¿Cuánto dicen? Gloria al Señor para siempre. Dios, mi hermanos, lo había llevado a este jovencito, a este niño, a este adolescente. Lo había llevado, mi hermanos, ahí, a esa casa, mi hermanos, del profeta. Alabado sea el Señor de aquel sacerdote. Porque los hijos, mi hermanos, de Elí, mi hermanos, andaban descarriados. Ya, mi hermanos, Dios, mi hermanos, ya no hablaba. Ya, Dios, mi hermanos, sabía y no decía nada, alabados al Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando hay, mi hermanos, pecado, cuando el hombre, mi hermanos, anda mal, delante de la presencia de Dios, ya no habrá, mi hermanos, palabra. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria, mi hermano. Alcana, mi hermanos, se estaba esperando. Elí, mi hermanos, se estaba esperando. Gloria a Dios. Que Dios, mi hermanos, le hablara. Era, mi hermanos, el sacerdote. Pero ya, mi hermanos, Dios no le hablaba. Pero una noche, gloria al Señor. El Señor empezó a hablarle, mi hermanos, a Samuel. Empezó, mi hermanos, antes que la luz, mi hermanos, se apagara. Dios le habló, mi hermanos, a Samuel. Y le dijo, Samuel. Samuel, gloria a Dios. Y Samuel, como no tenía, mi hermanos, experiencia. Y Samuel, como no tenía, mi hermanos, también. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquella experiencia, mi hermanos, de escuchar la voz de Dios. Dios, se fue, mi hermanos, a tocarle en la puerta, mi hermanos, a Elí. Sí, Señor. ¿Qué cosa quieres? ¡Mande usted, Señor! Y este hombre le dijo, yo no te estoy llamando. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte, muchacho. Gloria a Dios. Y está, mi hermanos, ahí. Mi hermanos, echándose a dormir. Mi hermanos, y nuevamente, Dios le habla. Y le dice, Samuel. ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Gloria a Dios! Y nuevamente, mi hermanos, va, mi hermanos, a tocarle la puerta al sacerdote. Manda usted, Señor. ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué quieres que yo haga? Alabados al Señor. Y este sacerdote entendió, mi hermanos, que era la voz de Dios. Que era, mi hermanos, la voz de Dios. Que lo estaba, mi hermanos, hablando. No era, mi hermanos, cualquier voz. Era, mi hermanos, la voz de Dios. Y entendió. Y le dijo a Samuel. Samuel. Cuando te vuelva a llamar aquella voz, dile. ¡Geme aquí, Señor! ¿Qué cosa quieres que yo haga? ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y Samuel, mi hermanos, estaba echando, mi hermanos, a dormir. Adolescentes, estaba echando, mi hermanos, a dormir. Y Dios le habló por tercera vez. Y le dijo, Samuel. ¡Samuel! ¡Gloria a Dios! Y el, mi hermanos, respondió. ¡Geme aquí, Señor! ¿Qué cosa quieres que yo haga? Y Dios le habló, mi hermanos, muchas cosas. Dios le dijo, mi hermanos, muchas cosas. ¡Gloria al Señor! A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios para siempre? ¿Cuánto dicen gloria al nombre de Jesucristo? Y al día siguiente, mi hermanos, al amanecer. Mi hermanos, preocupado. Mi hermanos, ahora, Elise. Mi hermanos, al cuarto. Mi hermanos, de Samuel. Y le dijo, ¿qué cosa te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Dime, cuéntame, ¿qué te ha dicho Dios? Chismoso, al amado sea el Señor. Cuando el sacerdote tenía que escuchar la voz de Dios. Cuando el sacerdote tenía que estar conectado con Dios. Ahora Dios ablande, monos, a una oveja. Y no ablande, monos, al sacerdote. Se fue corriendo preocupado. Se fue corriendo preocupado, al amado sea el Señor. Porque, mi hermanos, no estorbaba el pecado, mi hermanos, de sus hijos. ¿Cuánto dicen gloria al Señor para siempre? Dios tuvo que matarlo, mi hermanos, a sus hijos. Porque eran unos impíos. Unos pecadores. Gloria a Dios. Señor reprende, mi hermanos, a Satanás. Entonces, mi hermanos, Dios ahora, lo pone, mi hermanos, al frente. Como cabeza, lo pone, mi hermanos, ahora, a Samuel. Samuel consultaba, mi hermanos, a Dios, mi hermanos, amén. Y Dios respondía. Y mi hermanos, mi hermanos, amén, era, mi hermanos, el que, mi hermanos, hablaba. Mi hermanos, al pueblo. Dice Dios que hagamos esto. Dice esto que hagamos el Señor. Vamos a ir. Vamos a pelear. Gloria a Dios. Vamos a hacer sacrificio para Dios. Qué lindo, mi hermanos, es cuando Dios, mi hermanos, nos guía. Qué lindo, mi hermanos, es cuando Dios, mi hermanos, nos orienta. Qué lindo, mi hermanos, es cuando el Espíritu, mi hermanos, nos guía. Alabados al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Cuando es el Espíritu, mi hermanos, que nos guía. Mi hermanos, alabados al Señor. Las cosas, mi hermanos, saldrán, mi hermanos, bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios para siempre? Mucho tiempo, mi hermanos, estaba Samuel. Ya, mi hermanos, Samuel, había, mi hermanos, envejecido. Ya no era, mi hermanos, un niño de siete años, ni de diez años, ni de quince años, ni de treinta años. Ya tenía, mi hermanos, su edad. Unos setenta, ochenta, noventa años tenía, mi hermanos, su edad. Ya, mi hermanos, sus ojos se habían cerrado. Sus ojos, mi hermanos, eran, mi hermanos, como pasitas. Arrugaditos, gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces el pueblo empezó, mi hermanos, a murmurar. Empezó, mi hermanos, el pueblo, a decir, mi hermanos, este hombre ya está viejo. Este hombre está arrugado. Este hombre no puede caminar. Ya no puede hacer nada. No puede salir ni entrar. Empezó, mi hermanos, el pueblo, a murmurar, mi hermanos, contra Dios. Entonces, mi hermanos, gloria a Dios, se acercaron, mi hermanos, en Samuel. Y le dijeron, Samuel, ya no queremos que tú nos gobiernes. Ya no queremos que tú nos gobiernes, Samuel. Ya no queremos que Dios nos gobierne. Queremos un rey. Como todas las naciones. Mira, tal nación tiene su rey. Tal pueblo tiene su rey. Pero tú estás viejo. Tú estás acabado, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aunque estaba, mi hermanos, arrugado. Aunque estaba desgastado, alabado sea el Señor. Pero todavía tenía la presencia de Dios en su corazón. Tenía, mi hermano, todavía la gracia de Dios. No había perdido esa comunicación, mi hermano, con el Señor. No había perdido la guianza, mi hermano, de Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, mi hermano, Samuel consultó, mi hermano, a Dios. Y le dijo, Señor. Este pueblo quiere rey como todas las naciones. Capítulo 8 de primera de Samuel, verso 6. Señor, este pueblo quiere rey como todas las naciones. Y Dios le dijo, Samuel. No te están desechando a ti. Me están desechando a mí, gloria a Dios. Dios, ¿quieren rey como todas las naciones? Yo les voy a dar un rey. Yo les voy a poner un rey, gloria a Dios. Pero sabe que ese rey que va a gobernar a Israel. Va a ser un rey que va a llevar a sus hijas como cocineras. Va a llevar a sus hijos como esclavos. Va a llevar a sus hijos. Pero para el mandado de ellos. Le habló, mi hermano, el Señor a Samuel. Se fue, mi hermano, a comunicarle, mi hermano, al pueblo. Y el pueblo dijo, mi hermano, no importa. No importa que mis hijas sean las cocineras. No me importa que mis hijos sean esclavos. No me importa, gloria a Dios. Queremos un rey como todas las naciones. Estaban desechando, mi hermano, al Señor. Es como pareciera, mi hermano, amén, cuando sentenciaron a Cristo. Ahí estaba Cristo, mi hermano, y ahí estaba Barrabás. Y le dijeron, mi hermano, ¿a quién quiere que suelte? ¿A quién quiere que suelte? Gloria a Dios. Y el pueblo dijo, mi hermano, amén, maten a Jesús. Crucifiquen a Jesús. Maten a Jesús, gloria a Dios. Pero suelten a Barrabás. Suelten a ese hombre. A ese malhechor. A ese hombre, mi hermano, pecador. Estaban, mi hermano, desechando a Cristo. Y estaban, mi hermano, abrazando, mi hermano, el pecado. Gloria a Dios. Señor, reprenda, mi hermano, a Satanás. Y Dios lo puso, mi hermano, también a Saúl. A este joven, mi hermano, que no sabía. Que él, mi hermano, se iba a ser, mi hermano, el futuro rey de Israel. Se había perdido, mi hermano, las ovejas, mi hermano. O perdón, las mulas de su padre. Allá, mi hermano, en Cis. Se perdió sus mulas. Y él salió, mi hermano, a buscar, mi hermano, las mulas de su padre. Y cuando estaba, mi hermano, buscando, mi hermano, las mulas de su padre. Se cansaron, mi hermano, de buscar y no había mulas. Gloria a Dios. Todos los panes, mi hermanos, que habían llevado, mi hermanos, como fiambre, como lonchera. Se habían acabado. Ya no había, mi hermano, comida. Ya no había, mi hermano, provisión. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, se estaban, mi hermano, ya queriendo, mi hermano, volver, mi hermano, para su casa. Entonces, un amigo, mi hermano, de Saúl, le dijo. Allá hay un hombre. Allá al fondo hay un hombre. Gloria a Dios. Hay un profeta. A su nombre sea la gloria. Allá, allá al fondo hay un profeta. Gloria a Dios. Él nos va a declarar. Él nos va a declarar. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde están las mulas de tu padre? ¿Pero qué vamos a llevarle al profeta? ¿Qué le vamos a entregar al profeta? Empezaron, mi hermanos, a buscar, mi hermano, lo que tenían. No había pan. No había queso. No había, mi hermanos, nada. Alabados al Señor. Y Saúl, mi hermano, le dijo, mi hermano, pero no tenemos nada. ¿Cómo vamos a ir al profeta? ¿Qué le vamos a dar al profeta? Alabados al Señor. Él es profeta de Jehová. ¿Cómo vamos a ir con las manos vacías? Mira, Saúl, mi hermano, se está mal a desgracia. Saúl, mi hermano, se estaba misionero. No tenía, mi hermano, nada. Alabados al Señor. Y uno de sus amigos, mi hermano, le dijo, pero yo acá tengo, tengo acá un ciclo de plata. Acá yo tengo un ciclo de plata. Vamos a dar esta ofrenda. Al profeta de Dios. A lo que el pueblo, mi hermano, se había desechado. Aquel anciano. Que estaba, mi hermano, viviendo, mi hermano, allá. Allá, mi hermano, en la colina. Abandonado. Alabados al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dicen gloria en nombre de Jesucristo? ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero ese profeta, mi hermano, se hablaba cara a cara, mi hermano, con el Señor. Y le dijo, mañana. Mañana por la tarde va a llegar, mi hermano, un hombre alto. Un hombre con hombros altos. Gloria a Dios. Ese hombre se llama Saúl. Está viniendo a buscar las bulas de su padre. Gloria a Dios. A ese hombre lo vas a ungir como rey. Él no sabía, mi hermanos, que iba a darle, mi hermanos, esa sorpresa. Él no sabía, mi hermanos, que iba, mi hermanos, a darle, mi hermanos, el reino. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios para siempre? ¿Cuánto dicen gloria a Dios para siempre? Y cuando llegaron, mi hermanos, al profeta, mi hermanos, le dieron, mi hermanos, el ciclo, mi hermanos, de plata. Gloria a Dios para siempre. y le dijo de monos el profeta sabe que yo quiero hacer un banquete en mi casa justo he tenido guardadito yo una costilla de oveja gloria a Dios un costillón grande he guardado gloria a Dios yo no sé para quien he guardado gloria al Señor pero anoche el Señor me dijo gloria al Señor que ibas a llegar tú y tú vas a ser el rey de Israel gloria a Dios cena conmigo gloria al nombre del Señor en esta noche y le dio me monos una porción grande a este hombre llamado me monos Saúl lo ungió me monos como rey de Israel y al día siguiente le dijo sabes que mira tus mulas vamos por ahí están tus mulas gloria al Señor mira como es Dios alabados al Señor hasta sabe donde están las mulas cuando dice gloria a Dios Dios me monos sabe donde están las mulas las ovejas Dios sabe donde te metes Dios sabe lo que haces Dios sabe lo que hablas Dios sabe lo que miras Dios sabe todo alabados al Señor quien se esconderá de los ojos de Dios aunque nos subiéramos me monos al cielo allí está Dios aunque me monos en abajo hiciera me monos tu nido ahí te encontrará me monos el Señor cuanto dicen gloria a Dios para siempre entonces me monos a mes encontró me monos las mulas y ahora me monos Saúl llegó me monos a ser el rey de Israel cuanto dicen gloria a Dios que sorpresa me monos tan grande que sorpresa me monos tan linda gloria a Dios se fue a buscar mula me monos y consiguió me monos el reino se fue me monos a buscar me monos sin nada alabados al Señor y volvió me monos lleno gloria al nombre de Jesucristo eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios hace alabados al Señor y ahora me monos empieza me monos el reinado me monos de Saúl Saúl me monos empieza me monos peleando haciendo me monos la voluntad de Dios Saúl empieza me monos también agradando me monos a Dios Saúl no era nada Saúl no tenía nada gloria a Dios era un hijo me monos del campo era un hijo de monos de ganadero gloria a Dios ese era me monos Saúl gloria al Señor para siempre pero ahora me monos cuando estaba me monos en el reino cuando llegó me monos al reino gloria al Señor cuando llegó me monos al palacio cuando llegó me monos a la cúspide gloria al Señor cuando llegó me monos a lo más alto gloria al Señor se olvidó me monos de donde había salido se olvidó me monos quien era se olvidó me monos quien era ese hombre que no tenía me monos ni ofrenda para el profeta que no tenía me monos ni panes me monos en su bolsa se olvidó me monos ahora que llegó me monos al palacio así hay gente me monos que se olvida de donde me monos Dios lo ha sacado que no era nada que vivían me monos en la miseria en la pobreza que estaban arruinados fracasados hogares divididos arruinados me monos por la vida hoy me monos el Señor te ha honrado hoy el Señor me monos te ha honrado te ha puesto en alto estás en el palacio gloria a Dios no te olvida de donde Dios te ha sacado no te olvides me monos como Dios te ha prosperado alabados al Señor pero Saúl me monos se olvidó se olvidó me monos ahora quiso hacer me monos su capricho Dios le dijo me monos vas a ir me monos a esa tierra y vas a matar me monos a todos vas a matar me monos a todos alabados al Señor no vas a perdonar me monos ni su ganado no vas a perdonar me monos ni sus ovejas no vas a perdonar me monos a nada alabados al Señor cuanto dicen gloria en nombre de Jesucristo cuanto dicen gloria a Dios para siempre pero cuando llego me monos a esa tierra cuando llego me monos a ese pueblo vivo me monos las ovejas engordadas vivo me monos las vacas engordadas vivo me monos el dinero vivo me monos las posesiones perdonó me monos la vida me monos al rey me monos de Amalek perdonó me monos sus ovejas perdonó me monos todo lo que tenía mató me monos a unos cuantos pero a los más engordados los preservó me monos la vida gloria al Señor pero Dios le había dicho no quiero saber nada con ese pueblo Amalek es un pueblo maldito corta todo gloria a Dios pero el me monos quiso ser más bueno que Dios a su nombre sea la gloria cuando dicen gloria no para siempre quiso ser me monos más bueno me monos con Dios y cuando llego me monos el profeta Samuel le digo que es lo que has hecho que es lo que has hecho Dios te ha mandado que quites la vida a todos porque has hecho esto gloria a Dios es que he cogido los animales engordados para darle sacrificio al Señor esos animales engordados las ovejas las cabras y todo lo que hay aquí los animales voy a sacrificarlo para Dios no se puede sacrificar me monos cosa inmunda cuando dicen gloria en nombre de Jesucristo no se puede me monos sacrificar me monos cosa me monos inmunda gloria a Dios no se puede me monos ofrendar me monos amén cosa me monos que a Dios le desagrada alabados al Señor por eso que en esta obra no recibimos me monos gloria en nombre de Jesucristo dinero me monos indebido en esta obra me monos no se recibe por más me monos grande que fuera por más empresario me monos que fuera gloria a Dios si veo me monos que está metido me monos en droga no puedo recibir me monos ese dinero si veo me monos que es un dinero mal ganado es un dinero me monos que ha asesinado a un hombre que ha asesinado me monos a una mujer yo no puedo recibir me monos como ofrenda la ofrenda me tiene que costar me monos a mi la ofrenda me monos tiene que salir me monos de mi con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día dice la palabra cuanto dice en gloria en nombre de Jesucristo pero este hombre quiso me monos ofrecer me monos ofrenda a Dios de algo me monos que él no había ganado de algo me monos que él me monos no había me monos tomado posesión me monos de eso él me monos quería sacrificar me monos a Dios dinero ovejas malditas ovejas me monos amén pueblo me monos que que estaban en esa tierra me monos en pecado en ruina en desgracia gloria al Señor para siempre cuanto dicen gloria al nombre del Señor a su nombre a su nombre gloria mi hermano entonces me monos Samuel le dijo mira mira Saúl que es lo que has hecho si hubieras hecho lo correcto Saúl si hubieras hecho lo que a Dios le agrada hoy el Señor hubiera confirmado tu reino hoy el Señor hubiera confirmado tu reino pero mira por lo que has hecho ahora Dios te va a quitar el reino Dios te quita el reino alabados al Señor y cuando le dijo mi monos Dios te quita el reino mi monos Samuel mi monos salió mi monos de aquella casa se fue mi monos por aquella casa alabados al Señor por aquella puerta y cuando estaba mi monos ahí mi monos caminando mi monos Samuel empezó mi monos Saúl mi monos a correr empezó mi monos a alcanzarle mi monos ahora a este hombre mi monos al profeta de Dios y le rogaba diciendo por favor que no me quite el Señor el reino que no me quite el Señor el reino pero ya era demasiado tarde ya era mi monos demasiado tarde porque Dios ahora se había agradado de otro hombre cuanto dan gloria a Dios para siempre se puede perder mi monos los privilegios se puede perder la salvación del alma se puede perder mi monos a mi los honores se puede perder mi monos todo lo que el hombre monos pueda poseer se puede perder cuando uno mi monos desagrada mi monos al Señor cuando uno no es leal mi monos con Dios se pierde mi monos privilegios a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria mi hermano desde ese día mi monos amén Saúl mi monos seguía siendo rey pero ya la presencia de Dios no estaba con él desde ese día mi monos Saúl mi monos vivía mi monos amargado ya no fluía mi monos la presencia de Dios ya mi monos Dios mi monos no le hablaba ya mi monos estaba perturbado estaba mi monos amargado alabados al Señor a su nombre sea la gloria mi hermano Dios mi monos buscó mi monos a otro hombre y Dios le dijo mi monos a Samuel Samuel vaya a la casa de Isaí vas a ir a la casa de Isaí y vas a ungir al hombre que yo te voy a decir no vas a ungir a cualquiera vas a ir a ese hombre que yo te voy a decir y se fue mi monos Samuel aquel anciano aquel hombre arrugado que no veía mi monos nada